¿Cómo le batís, papá? ¿Ves que batitera aquí, fey? Sí, como yo. ¿Más o menos, eh? ¿Y qué sé, eh? No sabes, yo sé. ¡Ey! ¡Ey, qué tal! ¿Has faltado que me ha dado a la cacaola? Sí, sí, ya lo sé. ¡Pero te has pulpa y no! Bueno, ¿qué? ¿Te han agradado los vídeos al papá? Sí, muy divertido, pero... El Sergi, ¿qué me ha dado a la caca? Sergi, hace mucho que no se de él, pero... ¿Estás enfadado? No, no, está todo bien, fey. Simplemente ya no me porto tanto con la gente de abajo. Papá, pero ¿nos podemos ir a ver? No sé, fey. Sinceramente ya no sé ni si tienen la oficina en el mismo lugar ni nada. ¡Que ya os voy a ver, te digas! Bueno, ¿podemos probar de ir a la tarde después del cole? ¡Ey! Bueno, papá, ¿cómo habías explicado? Sí, fey, sí. Ingrese 20 céntimos. Bueno, pues yo no tengo res. ¿Tú tens algo, Federico? Sí, para tu papá, sí. Mira. La pongo yo, ¿eh? Bueno, a ver si abran. ¡Hala, es magia! ¡Hala, qué guapo, papá! ¡Cuánto recolz! Eso antes no está, ¿eh? ¿Quién está que toma? ¡Bones! ¿Qué veníos a hacer? ¿Venimos a ver el Xavi y el Sergi? ¿Qué venimos a ver el Xavi y el Sergi? Sí, yo voy a trabajar aquí, a Andaleta. ¡No! ¡No paseo! Aquí, hijo. ¿Y qué me ha hecho? ¿Teníos cita previa? No, no, no. Es lo que te he dicho. Yo trabajaba aquí y veníamos a ver si nos podían atendre un momento. Pues si no teníos cita previa, no paseo. No, senyor, sí, serà cosa de dos minuts. Ya le digo, es como un favor para el meu fill, Frédéric. ¿Qué lo voy a veure? Sí, tranquilo, sí. Para el meu fill, Frédéric, que le quería hacer el favor. Ya que vi las películas de su padre y estaba emocionado en conocer a los creadores de Andaleta Productions. No, no, no nos podría dejar pasar ni que sea dos minuts para ver los momentos, celebrarles, que os conegui y ya está. Veíeu aquesta taula de ping-pong aquí, es para que no passi ningú, pero bueno, os haré una excepción. ¿Puedo dejarlo? Sí, ¿qué escoño, eso? ¿Ya nos podemos acostar? Sí. Pero, ¿això qué es? ¿Cómo funciona? Es un chip de registro, que vos te introduí a l'ascensor. Joder, sí que han cambiado las cosas. Bueno, que merci, que paseo mal bien. Igualmente. Bueno, suposo... Hola. Suposo que estaré aquí. Vale, sí. Hola, qué gran. Hola, no me encuentro ahora que estoy de matiz. Sí, sí. ¿Cuánto vens, nois? ¿Cómo esteu? Mira, os porto aquí la Play 3, el Marfio y el Fatre 13. Un regalé. ¿Fatre 13? Sí, el 13 y la Play 3. ¿Qué haceos aquí, nois? Res, os ponemos a presentar al meu fill, el Frederic. Hola, hola, Federic. Hola, hola. Es el... 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 Gracias por ver el video.